Combinar en esa acción que la pierde por el robo de Miguel Linares El balón para Ricardo Vaz dentro del área ¡Golazo! ¡Gol! De Ricardo Vaz Disparo desde la lejanía Daniel Travesaño Acaba dentro, se adelanta el Reus Casi en el primer balón que tocó Ricardo Vaz Porque no lo habíamos visto aparecer No lo habíamos nombrado todavía Y ejecuta bien además Primero Linares es capaz de robar este balón Esta imprecisión de Olave que cede mal El balón debería haber sido a lo mejor Posiblemente por delante para permitir más ventaja Pero conociendo a su compañero se lo cede más corto Porque sabe de su pierna Más hábil es la derecha Busca su pierna más hábil Y además ejecuta Y ahí prácticamente ve el balón muy tarde Golpea de muy cerca El balón baja y va muy rápido Y Álvaro no puede hacer nada ¡Qué bien se la acomodó!